Bien, bienvenido. Gracias. ¿Ahí? Ahí, ahí. Ahí es un día. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Tendría idea de que damos? Continuar un trabajo necesario para que la industria del comercio y turismo siga siendo ese faro que haga de España un país mejor. Se nombra ministro de Industria, Comercio y Turismo a don Héctor José Gómez Hernández. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62e y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo a nombrar ministro de Industria, Comercio y Turismo a don Héctor José Gómez Hernández. Dado en Madrid el 27 de marzo de 2023. Felipe Rey. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. A continuación, hacemos la entrega de cartera. A continuación, tiene la palabra don Héctor Gómez, ministro de Industria. Comercio y Turismo. Muchísimas gracias a los aquí presentes, ministras, ministros. Gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.